En un intento por solucionar la inmoralidad de su esposa, su marido envió a ambas a un convento, pero de nada sirvió. Hortensia, ayudada por su hermano Felipe, consiguió escapar. Dejó atrás un marido y cuatro hijos para instalarse en la casa de su hermana en Roma. El rey Luis XIV de Francia se declaró su protector y le asignó una pensión anual de 24.000 libras. Su antiguo pretendiente, Carlos Manuel II, duque de Savoia, hizo lo mismo. Con el dinero, montó una residencia para escritores y filósofos. Todo se complicó al fallecer el duque. Además, su marido congeló todos sus ingresos, incluida la pensión del rey. Hortensia se quedaba sin fuente de ingresos. El embajador inglés en Francia, Ralph Montagu, consciente de la desesperada situación de la joven, la convenció de que marchara a Inglaterra e intentase un acercamiento con el rey. A mediados de 1676, Hortensia había cumplido su propósito, convertirse en amante de Carlos II.